Bienvenidos al post del festejo de la Copa Chanel. No ha estado mal, ¿verdad, Frances? Ha sido una tarde muy interesante. La peor sea como esta. Hemos visto un poco de todo. Sí, Rubén Sanz, una oreja. Manuel Dios le guarde, ovación con saludos. Ya ha estado muy firme, sobre todo en su segundo. Y Puerta Grande, Víctor Hernández, uno más una. Es curioso que a veces las orejas no son un termómetro, un indicativo de cómo ha estado un torero. Totalmente. Manuel Dios le guarde sin haber cortado ninguna oreja. Y teniendo quizá el peor lote posible, es el que para mi gusto se ha mostrado más firme. Víctor Hernández ha estado también muy, muy valiente. Me ha gustado mucho. Sí. Nos ha medio un poquito decepcionado Rubén Sanz. Venía con la expectativa muy alta también. Quizás más bien eso. La gente esperaba ver otro tipo de toreo, bueno, dado lo que tenía. Pero claro, a veces cuando subes mucho un soufflé, puede pasar esto. Era un torero que venía atorando muy poco. Sí, bueno, pues ha tenido destellos, ha dejado cosillas. Pero bueno, realmente las faenas han sido de Dios le guarde al manso quinto, porque era un manso de libro. Pero ha estado muy, muy, muy firme. Y nadie le dábamos un duro por ese toro. Nadie le dábamos un duro. Nadie lo habíamos visto excepto él, que ha porfiado. Y cuando ha parado la banda de música, porque había cogido el estoque de matar, es cuando le ha pegado los mejores naturales de toda la tarde. Sí, sí. Ha estado súper bien. Es una pena que en este certamen puntúen tanto las orejas y el estoque, y no cómo ha estado. Pero yo entiendo que, como ha estado, es algo muy subjetivo y para cada uno habrán estado bien dentro de su acuerdo. Sí, pues al final, si no hubiera estado tan desacertado con el estoque, sobre todo en el segundo, hubiera tenido como mínimo muchas posibilidades de pasar. Hubiera tenido muchas oportunidades. El Vítor Hernández se le veía con la hierba en la boca, con muchísimas ganas, queriéndose arrimar muchísimo, siendo muy consciente de la importancia de este certamen. Ha tenido la suerte de matar más o menos bien, o al menos eficientemente. Esto puntúa mucho y creo que se va a llevar la tarde de hoy, al menos en las porras del jurado y con los baremos que sirven para puntuar. Una lástima que las espadas vuelvan a jugar mala faena, nunca mejor dicho. Y es lo que hablábamos antes en los tendidos. A lo mejor a este tipo de festejos, a este tipo de certamenes, hay que venir un poco más entrenados. Al final no dejan de ser matadores de toros. Su función final y principal es matar el toro. Antes lo que se aplaudía era el toro que antes mataba al toro y que lo mataba estando más entero. Tienen que matar al toro bien. Y yo creo que a Dios le guarde le va a pesar mucho tratar de no haber matado a sus toros por derecho y a la primera. No pasa nada por volver a entrenar a matar. No pasa nada. Y se empeña a un descabellar cuando la estocada estaba muy tendida y no tenía la muerte necesaria porque el animal no había abierto la boca. Es un toro manso porque no ha sido un toro bueno. El ganado en general, oye, no me ha disgustado. No, no. Hemos visto dos toros de concha y sierra al final porque... Por la mala praxis de la cuadrilla de Dios le guarde, hay que decirlo. Cuando hay mala praxis hay que decirlo. Han matado a un toro dejándole... El capote fuera en la barrera. Lo han matado y esas cosas hay que decirlas. Eso es muy mala praxis por parte de la cuadrilla y hay que denunciarlo. Sí, sí, sí. Hemos, cuando iba a empezar la faena, pues uno de sus banderilleros estaba reteniendo al toro en el burladero. Ha soltado el capote, el toro tenía su codicia. Exacto. Y una lástima porque además ese toro dejaba cosillas para ver, ¿eh? Era interesante el problema. El problema ha sido que se lo han cargado contra el burladero. Y también el presidente ha tenido la sensibilidad de antirreglamentariamente, hay que decirlo, antirreglamentariamente... De sacar otro. Lo ha cambiado y ha sacado otro porque esto no deja de ser un vertameño, una oportunidad. Pero los que le han quitado la oportunidad de los guardamos otro ha sido su cuadrilla. Y a quien tendría que pedirle la red de Antigüentos después es a su cuadrilla. Que son los que han estado... Y bueno, hemos visto dos o tres pares de banderillas... Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Y a Carlos Rey ha puesto muy bien. Muy bien. Muy bien. Valladar también. Valladar. Y el que iba con Víctor Hernández... También. Ha tenido también una brega buenísima en el último toro de la tarde. No recuerdo el nombre, pero... Jarocho está muy profesional. Muy bien. Muy profesional. Los picadores, por desgracia, como muchísimas tardes, han quedado inéditos. Lo cual es algo muy triste. Que los picadores queden inéditos. No lucen a los toros en varas. Quizá para próximos certámenes... Habría que puntuarlo. Podríamos puntuar si lucen a los animales en varas o no. Porque es una pena. Porque yo creo que se podría ver más de lo que vemos. Bueno, realmente entraría quizás en el tema de la puntuación de cuadrilla, ¿no? Hombre, sí. Debería de dar más. O sea, debería castigar más a no lucir a los toros. Debería de puntuar... A Cristian Parejo le valió mucho el lucir a los toros. Sí, sí. Pues le valió la mitad de la puntuación. Eso creo yo. Y deberían estar un poco más concienciados con lucir o intentar lucir a los animales. Bueno, pues al final ha quedado una tarde bonita. La última tarde de la primera fase. De la primera fase. Ahora esperar al jurado a que decida a ver quién pasa y quién no pasa. Hombre, lo de hoy está bastante claro, creo, por las orejas y por la puerta grande. Creo que será poco discutible. Ayer, quizá tengan un poco más de problema. Pero bueno. Sí, ayer fue más igualado. Una a una. Sí, ayer fue un mucho más igualado. Sí. Uno de ayer pasará como segundo, seguramente. Y veremos a ver el resto, porque hoy Rubén Satt también ha cortado una oreja. Ha cortado una oreja, pero bueno, Quintana Hernández ha cortado dos. Ha tenido una tarde más redonda. Los puntos de los segundos están muy, muy altos. El nivel de los segundos es muy alto. Cristian Pérez tenía una puntuación. Una puntuación muy alta. Estuvo muy bien. Hay muchos segundos muy buenos. Entonces, está difícil. Está la cara. Bueno, pues como hoy hay fútbol y ahora está nuestro... Con nuestros compañeros en Chaneleando. Pues aquí lo dejamos y os esperamos en la próxima. Un saludo fuerte. Nos vemos en las semifinales.